Le Freak fue el mayor éxito de Chick, el grupo más emblemático de la música disco. El sencillo que combina la edad dorada del baile en Estados Unidos y celebra el baile alternativo, se posicionó en el número uno de las carteleras Billboard en 1978. Más de la historia de tus artistas y protagonistas en Clásicos FM.